Vean que hermoso está mi Tampico, wow, vengan aquí al mercado de Tampico, se la van a pasar genial con su comida y con todo lo que hay en él. Mis Panfis, ¿cómo están? Ya sabes, soy Big Mike aquí en Yastufas y pues hoy vengo a conocer una tienda de cómics, juguetes y más cosillas, vintage, retro y también actuales. Me dicen que tienen muy buenos precios, pero vamos a ver qué tal, qué hay y pues bueno, les voy a enseñar cómo llegar y porque no tiene ahorita ni número y pues no tiene nombre, apenas al municipio de Tampico le voy a poner así como que el número o nombre a esos negocios, pero bueno, vamos a ese negocio a ver qué encontramos. Como si os puedo encontrar cositas muy viejas, pero bueno, antes de eso ya sabes, estas en Yastufas y comenzamos con el intro. ¡Vámonos! Vamos mis Panfis, ese es el del sol que siempre venimos a ver juguetes y pues esta es la rampa para subir a las comidas del mercado, del nuevo mercado. Pues ahí hay un mural muy bonito y pues por aquí subes todo esto y pues llegando ahí vas a doblar a la mano derecha y pues ahorita seguimos. Aquí logramos la mano derecha y pues es todo eso, pasan a comida y pues vamos a ver si vamos con el negocio de juguetes. Aquí ya va terminando lo de juguetes, bueno, perdón de comidas y pues aquí hay un primer pasillo. En este pasillo no es, vas a seguirte y pues hay bastantes negocios. Y pues aquí está el segundo pasillo y pues ahí es el negocio del buen amigo que está muy padre y pues aquí, aquí llegamos. Es un negocio muy pequeño pero la verdad pues está muy muy padre, tiene muchas cosas. La persona que me atiende se llama Ray o Raymundo y pues si quieres dar con este negocio pues nada más preguntas por Raymundo. Y pues aquí que nos topamos, un Samurai Warrior o Ronin Warrior, algo así, es vintage, me comenta este Ray. Y pues vemos bastantes tipos de cómics, también vemos ahí un topollillo. No, 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 está muy surtida esta tiendita, o sea está muy muy compacta pero la verdad está súper genial. Tiene carritos para los que anden coleccionando y pues hasta películas en DVD originales y ese cómic de Spider-Man me llama la atención. Juguetes de Batman, ahí vemos el escudo de Capitán América y pues hasta palomeras de Cinépolis, ahí de Jurassic Park. Y pues si tú eres amante de los cómics, la verdad debes de venir, hay bastante variedad. Yo no me di abasto de poder examinar todo lo que tenía pero poco a poco me dice que cada semana le está llegando más figuras. Ahorita le iba a llegar un, un, ¿cómo se llama? The Thing. También le va a llegar figuras de terror, muy ad hoc ahorita para Halloween y pues tiene hasta libros. Tiene de Nostradamus, tiene de Stephen King, María Antonieta, tiene vasos de películas de Cinépolis, hasta monitos de M&M's y pues sí, sí tiene bastantes cosas. Me dice que su colección creo que pagó en 1995 y él tiene de 1995 para atrás muchas figuras y pues por lo que yo vi tiene precios muy muy accesibles como ese de Samurai Warrior. Pues está en 120 y pues aquí ya nos topamos más figurillas que están muy muy padres y pues a unos precios increíbles. Miren este de Star Wars, 50 pesos, este la verdad no identifique de qué serie es pero está muy padre y pues no le pregunté a Ray, la verdad también tenemos luchadores de la lucha americana y pues también nacionales como aquí puedes ver. Están, están muy padres, están muy padre y la verdad no sé si sean vintage o no pero estaba muy muy emocionado. Aquí vemos hasta Pico, o sea, qué padre. Y pues, ¿cómo di con esta tienda? Pues estaba en Facebook, vi que había una tienda aquí en el mercado municipal de Tampico y pues me di a la tarea de andar investigando y pues di con ella. Antes de, de toparme con ella había una de camisas de anime muy muy padres que a lo mejor paso luego también a grabar, a documentar y para que todos ustedes mis fanfils vean y pues digan como yo, ya estufas, se acaba la chida. Aquí vemos otras tortugas ninjas que también están súper geniales y pues este está bien chido, o sea, lo aplanabas y era muy muy brandito. Otros juguetes bootleck, estos están bien geniales de Scooby-Doo y el paquete de dos, 80 pesos, estos no identifique cuáles eran, pensé que eran de G.I. Joe pero no, no eran de G.I. Joe. Pero tiene bastante, o sea, tenía una bolsa también con más juguetes, te digo, no quise abusar de su buena actitud y toda su disposición que ahí estaba conmigo platicando de decir, ah, bueno, vamos a sacar todo, no, no. Mejor luego hago otro video con él y pues que nos platique un poco más de la historia de esta tienda. Dice que tiene creo un año apenas y pues como les decía apenas van a poner la numeración o el nombre de cada negocio aquí en el mercado municipal de Tampico. Y pues como ven hay bastante de donde escoger. Yo me voy a llevar muchas, muchas cosas pero como le dije al buen Raymundo, no, pues espero volver a la otra semana porque ahorita todavía no me pagan mi sueldo y pues para gastarme unas cositas más. Es mejor dejar el dinero aquí con los negocios de la localidad, con personas que veo que se esfuerzan día a día, se levantan temprano. Creo que si no mal recuerdo dijo de 11 de la mañana a 6 o 7 de la noche. Luego le pregunto bien y pues aquí vemos hasta juegos de PlayStation 3, PlayStation 4, de Xbox, etc, etc, hasta de Game Boy Advance. Hay bastante, hasta mangas, ahí vemos el de Naruto, como les digo hay películas, hay de todo un poco y como les digo es un coleccionista también. Así que pues saben, se pueden venir a echar una buena platicada. Estos peluches me dicen que son vintage, que los tienen muy económicos, la verdad. El Box Bunny es de Space Jam la 1, o sea que ahorita está cotizado y yo me quería llevar este de Star Wars y como ven si se ven bien vintage. Así que si eres muy fan de Star Wars, lánzate, o sea vente por todos estos peluches, ya viene Navidad y pues para que te lleves todo lo demás. Y pues aquí vamos a ver que otros cómics hay, hay bastantes de los noventas que la verdad yo en esa época sí compraba muchos, muchos cómics. Y pues como él ahí tengo guardados, a lo mejor también algunos los saco a la venta porque pues no quiero que se me vayan a maltratar, mejor que alguien los coleccione. Y pues me dice que pues él no hace intercambios, solamente pues es venta, pero cada semana les está llegando buenos juguetes y coleccionables aquí a la tienda. Libros ahorita me dice que solamente sobre pedido porque pues sí se le están quedando ahí rezagados porque pues ya saben como que no nos gusta leer tanto a los panfis a lo mejor. Pero a mí sí me gusta y la verdad les recomiendo que lean un buen libro que te desata la imaginación. Y este Hulk es mexicano, la neta me lo quería llevar pero próximamente a ver si me vengo por él aquí con Raimundo. Y pues como pueden ver hay de estos editoriales que son súper viejitas aquí en México. Y la verdad pues si quieres aumentar tu colección a buenos precios debes de venir aquí la verdad. O sea no está manchado con los precios. O sea un ejemplo sería el que yo agarré. Busco esta 120 y pues creo que está valorado, no sé ahorita voy a decir a lo mejor una tontería. Unos 15 euros y pues la verdad pues sí es algo de rebaja, ¿no? Y pues este cuadro de Pulp Fiction la verdad no le pregunté, espero volver por él porque me gustó bastante ahí para el estudio. Y miren hasta de Michael Jackson este CD. Aunque ya casi nadie colecciona CDs pero este de Michael Jackson la verdad también me lo quise llevar. Este mega cómic de Marvel, mil pesitos y como que vale mucho la pena para que ustedes vengan. Y pues aquí el buen Raimundo me dice, no mira aquí hay más cómic tú, graba o sea no te preocupes. Ahí había películas y o sea te digo es súper buena onda Raimundo. Y pues se las quitó para que yo pudiera grabar más de su tienda y pues muchas gracias Raimundo por todas las atenciones. En mí ya tienes un buen amigo y pues eres un Panfi honorario. Te mando muchos saludos y ahí vamos a estar visitándote seguido porque pues ante todo me trataste súper genial y eso es lo mejor. Vengan a este negocio mis Panfi se los recomiendo. Ya sabes Big Mike siempre recomienda buenas jugueterías así que vengan a él. Ya terminamos de visitar a la tienda y miren lo que me conseguí. Un Ronnie Warrior 120 pesitos. Y la verdad pues creo que es la edición de Japón o es la mexicana y pues está muy muy padre. Y sigo aquí en el centro y pues ya saben encontré algo vintage, algo no fácil de conseguir en la zona. Y pues ya sabes Big Mike se rayó, sacó de allá estufas y pues seguimos aquí en el bello puerto de Tampico. Ahí está el edificio de Hacienda y pues ya saben. Eso fue todo mis Panfis, pues espero que les haya gustado el video. Si ya sabes, si te gustó manito arriba, suscríbete y pues la frase de siempre. Bye bye.